hola amigos de moto 125 hoy estaremos al canal la peyote pulsión euro 5 la adaptación de peyote en el segmento del scooter gt en este caso compacto para ello han tenido que incorporar una mecánica sin con mucha tecnología y que se muestra muy bien muy brilloso tiene mucha aceleración la versión que mostramos en esta prueba es la gt que sustituye al anterior rs y se caracteriza por un equipamiento más deportivo para brisas alto ahumado asidera del pasajero tipo spoiler alfombrillas metálicas y marillard de tubo desnudo que tiene la ventaja de poder regularse en altura para adaptarse al piloto peyote recupera el motor sim que utilizaba en el ya desaparecido del billet potenciándolo con más compresión y cuatro válvulas hasta los 14,4 caballos bajo directiva euro 5 se distingue a primer golpe de vista el pulsión e5 de la visión anterior en la situación lateral del radiador el silenciador es nuevo es largo pero estrecho y queda bien recogido el pulsión presume de estar fabricado en francia concretamente en las naves de mandyure el parabrisas está acabado en tono ahumado y su altura se regula en dos posiciones aunque se requiere emplear herramientas para ello el traslado central no es muy alto para facilitar pasar un pie al otro lado y como ves al ser ancho y plano podrás transportar objetos sobre él el tapón del depósito de gasolina se abre desde el botón correspondiente junto a la base al amarillar las externeras del pasajero están hechas en fundición con acabado cromado y superficie antidealizante para desplegarlas habrá que hacerlo a mano cuenta con dos caballetes el lateral tiene interruptor de seguridad pero no corta el encendido sino que lo limita a tres mil vueltas el disco delantero de 260 milímetros cuenta con abs combinado sbc único nacionalidad de 125 en el freno posterior contamos con un disco de 210 milímetros que hace muy buen papel no es tan intrusivo como el resto de los scooters por la contribución delantera el tren delantero se compone de una horquilla con barras de 33 milímetros y 95 de recorrido acompañado de una llanta de 14 pulgadas pintada en negro con ese toque amarillo del acabado gt los amortiguadores traseros tienen un muelle de un solo paso y proporcionan un recorrido de 90 milímetros su tacto es durillo contamos con dos guanteras dentro de la guantera izquierda disponemos de una toma de corriente usb para recargar el móvil o enchufar el navegador otro accesorio que no podía faltar es el gancho se encuentra en la parte central superior del salvapiernas y de tipo retráctil soporta 2,5 kilos está la marca y activa el pulsión cuando se encuentra en un radio de 1,5 metros y añade la función de localizar el vehículo pulsando un botón y haciendo que el pulsión parpadee sus intermitentes durante cinco segundos el asiento tiene una superficie más que sobrada para conducir acompañado sin aperturas el mullido es comodísimo el pasajero dispone a ambos lados de estas sólidas asideras con forma de spolier bajo el asiento podremos albergar dos cascos uno módulo integral detrás y uno abierto delante incluso con pantalla el hueco de los cascos incorpora iluminación que se apaga a los cinco minutos si nos dejamos el asiento abierto la piña derecha concentra en el mismo botón de arranque interruptor corta corrientes añadiendo el conmutador de alumbrado de rl normal intermitente de emergencia y por delante el gatillo select para controlar el menú del icone en manillar el de tubo y su soporte emplea el sistema visto en las motos para regularlo en altura adaptándose a la ergonomía del usual en la piña izquierda disponemos de conmutador de intermitentes en la parte inferior complementándolo con el botón de claxon conmutador de corte largas con ráfagas y por delante el gatillo exit para el menú de opciones del cuadro los espejos retrovisores apenas sobresalen los contrapesos del amarillar el cuadro de instrumentos se inspira en el de los coches con dos relojes analógicos para velocímetro y cuentavueltas haciendo que este gira al revés para mantener la simetría la pantalla tft a color incluye mucha información con la opción de navegador simplificado el pulsion cuenta con alumbrados de rl y convencional todo led en el convencional los focos de cortas se sitúan en la parte superior mientras que los de largas lo hacen abajo los colmillos laterales hacen de luz de posición y en de reales son más intensos el piloto trasero se inspira en el diseño de los coches con tres zarpazos triples de león a cada lado para luz de posición mediante prismas que se iluminan desde su base para crear un efecto 3d lo de freno recurre a tres pequeños intensos zarpazos en el centro ergonómicamente el asiento se encuentra a 790 milímetros del suelo para un piloto de talla media de 1,70 se llega justito con las dos plantas de los pies una vez en marcha con los pies en las plataformas te encuentras muy cómodo el mullido de asiento es correctísimo el manillar está en buena posición y las plataformas a una altura que no obligan a encoger las piernas incluso puedes estirarlas apoyando a los pies en las plataformas inclinadas dinámicamente disponemos de un chasis rígido unas suspensiones que tiran a durillas y los neumáticos los michelin city grip con goma blanda que van bien en todo tipo de climatología con este conjunto tenemos una estabilidad sin tacha en ciudad se encuentra muy a gusto su ligereza y compacidad se invitan a ello a lo que se une un radio de giro lo suficientemente cerrado para maniobrar con facilidad una vez que sale esa carretera autopista la combinación de ruedas de 14 delante y 13 detrás aportan suficiente estabilidad para rodar con total seguridad un caché muy práctico y que aumenta la seguridad es que cuando apura la frenada de verdad se enciende los intermitentes de emergencia parpadeando mucho más rápido en el apartado de motor y prestaciones se muestra bastante brioso hemos conseguido una velocidad real de 110,8 km hora que se corresponden con 115 en la pantalla y 118 en el reloj analógico el consumo dándole caña se ha situado en 3,79 litros está lejos de los optimistas 3,6 que está el ordenador de a bordo pero aún así son muy comedidos para el ritmo de mantenimiento el precio de nuestro peyote pulsión versión gt 4880 euros muchas gracias por seguirnos